¿Qué es la Comisión de Campesinos en Tierra? En propiedades del Estado Dominicano y otra usurpada por terratenientes que no tienen título. Entonces, nosotros estamos aquí para plantearle al señor Gobernador, aunque estamos dando todos los pasos legales, que intervenga en la necesidad de esa ejecutoria para que esos campesinos y campesinas puedan saborear un poquito de felicidad y poder suplir al mercado local de frutos menores. Tierra para producir, tierra para producir. No importa que la distribución de tierra sea de 20 o 30 tareas, porque aquí hay tierra conujera en la zona, que con 20 tareas un campesino tendría la posibilidad de llevar a su casa plátano, yuca, batata, maíz, frijoles, molondrones, y también podría vender otra parte en el mercado local. Y tener ese sustento diario, que es un derecho universal del ser humano, tener acceso a la comida y un derecho establecido en la Constitución de la República, que es la necesidad de iniciativas económicas que el gobierno debe propiciarle a los ciudadanos y ciudadanas.